Marita Miteli, que aparte de haber sido una de mis queridas docentes en la secundaria, fue vicerectora del colegio durante toda la secundaria de Fernando, está desolada, y nos cuenta un poquito cómo se sienten ellos y cómo está la institución. Buen día Tomás, querido, te envío este audio solo a vos, porque te aprecio infinitamente. Fernando Báez era un alumno que ingresó al colegio en primer año, patrocinado por la Fundación Germinare. Hizo un excelente secundario, él era una persona muy bella, muy humilde, muy sencilla. Él y sus padres, amorosos ambos. No puedo ni imaginar cómo se sentirán en este momento. Fernando participó en cada uno de los proyectos solidarios que el colegio le propuso. Y terminó el colegio con excelentes calificaciones. La comunidad del colegio marianista está desolada y lo único que espera es que se haga justicia. No fue una riña, no fue un fallecimiento, como dice algún comunicado, fue un crimen. Y desde ese lugar es que pedimos justicia. Te envío un abrazo, Tomás, y no tengo mucho más para decir. Solo eso, que estamos desolados. Fernando merecía continuar con la vida de un chico humilde y sencillo, trabajador, cariñoso como era. Sí, así es, Pollo, está aquí el padre, disculpen, ¿cómo es su nombre de padre? Yo soy Monseñor Arovilla, el parco de Santa Julia. Claro, usted está acá cerca del colegio marianista. Al lado. Está en Manzana, está en la parroquia, está en el colegio marianista, es un colegio de hermanos religiosos, católicos. Y se está acercando ahora en el último adiós a este chico, Fernando, para rezar. Ya estuve ayer en el velatorio, ahora vengo un ratito también para acompañar a la familia, rezar por el eterno descanso del alma de este chico, y pedir por su familia, su único hijo, la familia, por supuesto, la muerte de un hijo, sea muy grande. Otra cosa, yo, todos ustedes saben, por los medios, yo soy igual que ustedes. Simplemente la parte humana, le quería preguntar, usted ya pudo hablar con los padres de Fernando, ¿y qué les dijo? Son gente muy religiosa, son paraguayos los padres, es un chico de acá. Incluso la mamá me decía ayer que fue becado en este colegio también por su capacidad y por ser un chico muy bueno. ¿Lo puede saludar Sandra Borghi y el Pollo Álvarez? Un minuto nada más para que seguir profundizando sobre esto. Les pido, por favor, si se puede poner el auricular. Bueno, chicos, nos escucha el padre. Sí, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Imaginamos el dolor que se vive adentro de esa institución, una pérdida de esta manera. Mirá, y me gustaría escuchar su análisis como hombre de la iglesia, porque recién intentábamos entender nosotros qué pasa con la juventud que llega a este punto, ¿no? Y bueno, me parece que es un tiempo que hay que sentarse, reflexionar los grandes con los jóvenes y mirar el bien para todos. Es necesario que en la juventud siempre esté atendida, secundada, etc. Contenida, falta contención. Contención. Sí, contención. En fin, muchas cosas que no se pueden decir en dos palabras aquí. Sin duda, sin duda. Pero bueno, rezamos y esperamos que el Señor extienda su manto y su misericordia. Monseñor. Este chico, sobre todo, sí. ¿Cómo le va? Buen día. Este chico termina su vida dando amor al prójimo. Sí. Es difícil, ¿no? Monseñor, ¿me escucha ahí? Con lo solidario hacia el prójimo para... Sí. Bueno. Le hace una pregunta más mi compañero Tomás. No, que siempre decimos, ¿no? Por lo menos yo, detrás de un acto de violencia, no solamente hay una carencia en los valores de la familia, en la educación. Hay una ausencia fuerte de Dios en la persona y en las familias. Pero yo recién lo escuchaba. ¿Cómo se hace para perdonar? ¿Cómo se hace para seguir adelante? ¿Y cómo se hace para indultar a estos 11 asesinos? ¿Cómo se hace para conectarse con ese mensaje divino de poder perdonar a un asesino? Pedirle a Cristo en la cruz, que perdonó. Nos perdonó a todos. Eso. Y necesitamos la gracia del Señor para poder hacerlo. Es doloroso, es costoso. Pero Él es el que es el fuente del amor, que nos tiene que enseñar cómo amar y cómo perdonar. Está bien el mensaje. Los bendigo a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. El espíritu santo.